hola amigos y amigas los saluda su amiga mate les platico que estando haciendo la limpieza de la casa y limpiando los temibles cajones que dan miedo porque no sabe uno que se puede encontrar y le da uno de veras hasta cierto pánico y por el tiempo que se tarda uno en limpiar los cajones bueno les platico que aquí me reencontré con unas diminutas muñequitas que hace muchísimo tiempo me habían obsequiado y se las muestro miren estas son las más antiguas que tengo miren son muy diminutas y ya está están medio borrosas sus caritas y medio despintadas sus sus vestidos pero tiempo después me regalaron esta esta diminuta muñequita esta si se ve más nueva aunque ya tiene sus añitos bueno pensando en estas muñequitas se me ocurrió la idea de platicarles sobre estas diminutas muñequitas bueno los invito a tomar asiento para conocer la mágica historia de esta muñequita la popular muñequita que se llama quita penas bueno amigos cuenta la leyenda maya que la diosa del maíz llamada ismucané se transformó y reencarnó en las pequeñas muñecas llamadas quita penas y de ahí sus poderes mágicos ellas son originarias de guatemala y elaboradas por las mujeres indígenas pues de ese mismo país de guatemala y también son elaboradas en el sur de méxico especialmente en chiapas la mayoría de las muñequitas como se las mostré son muy diminutas y la mayoría de ellas miden de 2 de 2 a 6 centímetros aunque hay también un poquito más grandes de 10 centímetros y son confeccionadas todas de manera artesanal por las manos mágicas de esas mujeres y están hechas con una base de madera adentro tienen un pedacito de madera y son elaborados con trocitos de tela y sus bracitos con pedacitos de cartón los brazos y también de madera los piecitos y sus vestidos pues son de coloridos tejidos de atuendos típicos de diferentes regiones de guatemala y de chiapas tienen un manto largo enredado en sus cabezas y últimamente se venden dentro de bolsitas pequeñitas de tela o cajitas de madera en grupos de seis muñequitos porque supuestamente se usa una muñequita cada día de la semana excepto el día domingo que es el día para dejarla descansar reposar y descargar de las energías que se llenan estas populares muñequitas de la cultura guatemalteca se venden como souvenir o amuletos en las ferias y en los mercados de artesanías sus principales compradores son los turistas que las adquieren como un recuerdito por ser muy diminutas y también por ser de bajo costo según la leyenda maya las muñequitas quitapenas cargan con el problema o preocupación o pena de su dueño o de su dueña permitiéndoles así poder dormir tranquilamente y cuando se despiertan en la mañana lo hacen sin sus problemas ya que la muñequita se los habrá llevado según la tradición antes de dormir se le habla para contarle las penas o tristezas y después se coloca debajo de la almohada durante toda la noche la muñequita se encargará de resolver los problemas y de disolver las penas y tristezas o buscando se abran los caminos para la solución de los conflictos y las experiencias que cuentan los indígenas de guatemala es que el despertar es muy hermoso y se siente una mayor tranquilidad y paz en la mañana se procede a guardar la muñequita en su bolsita o en su cajita de madera en algunas regiones de guatemala se pueden adquirir junto con las muñequitas quita penas la oración que según la creencia se les debe de decir o leer por las noches la oración es la siguiente las muñequitas quita penas quitan las penas que tengo y debajo de mi almohada duermen siempre mis muñecas y si tengo alguna pena yo sin ella me despierto otra función de las muñequitas quita penas en la de ayudar a los niños que tienen insomnio a reconciliar el sueño y de igual manera si el niño la niña o un adolescente no pueden dormir debido a sus problemas pueden contárselos a la muñequita poniéndola bajo su almohada antes de irse a dormir y en la mañana siguiente se sentirán renovados porque la muñequita se habrá llevado todas sus penas y todas sus angustias amigos espero que les haya gustado este vídeo que ha sido de su agrado esta historia y los invito a suscribirse a mi canal y darle like y tocar la campanita muchas gracias hasta la próxima bendiciones